El 2019 lo iniciamos preguntándonos sobre cuáles serían las tendencias que marcarían el rumbo de la industria. Durante todo este año hemos seguido las novedades en los sectores representados en AMEC. El resultado ha sido una cuarentena de tendencias que hemos recogido en este vídeo. El primer resultado ha sido la identificación de seis grandes tendencias globales que afectan de forma transversal a la mayoría de sectores. Estas seis tendencias que podrían ampliarse a otras dan lugar a tres grandes megatendencias. La primera sin duda es el medioambiente, una tendencia que pese a no ser nueva ha empezado a tener consecuencias muy concretas para las empresas industriales. La segunda megatendencia es el cambio tecnológico que da lugar a la industria conectada. Y la tercera son los nuevos estilos de vida que se reflejan en los cambios de hábitos de los consumidores pero también de las propias empresas. En sostenibilidad, la ingeniería holandesa KWS ha desarrollado una carretera hecha con residuos plásticos reciclados. La americana Quick Lock ha reducido el envase de las verduras a la mínima expresión con la máquina Quick Link. Lidl se ha comprometido a eliminar de sus tiendas los artículos de plástico de un solo uso. Y Adidas ha convertido a los residuos plásticos reciclados en un componente clave de su calzado. En la tendencia bio se generaliza el uso de masa de madera en construcción como sustituto del cemento. Lego se compromete a utilizar plástico de origen vegetal en sus productos. La naturaleza se integra al diseño urbano con una función esencial en la regulación de las ciudades. Y Zara presenta ante los accionistas su plan de usar tejidos orgánicos antes de 2025. La digitalización por su parte la encontramos en la construcción, donde la metodología de planificación en entorno digital se ha convertido en una parte integral del proceso. Los gemelos digitales son una parte integrada de la fábrica de Siemens de Numberg en su proceso de producción. El blockchain se ha unido a las energías renovables para mejorar la gestión de producción y su integración en el sistema. Y las máquinas de tejer digitales permiten que los usuarios diseñen sus prendas desde cero. En conectividad, los asistentes inteligentes son los pioneros de una nueva era para la casa conectada. El 5G y los sensores permiten una comunicación bidireccional entre los vehículos y una nueva generación de señales de tráfico. La tecnología de transmisión de energía inalámbrica se extiende para fines industriales. Y empresas como Boeing, Ford o BMW utilizan la realidad virtual para mejorar la productividad y la seguridad de los trabajadores. En automatización, los vehículos autónomos comienzan a ser una realidad en transporte público y logística. Nike usa la tecnología de Gravit para ensamblar la parte superior de una zapatilla sin necesidad de intervención humana. Y los componentes de automatización de Festo se aplican en maquinaria para recoger datos y detectar anomalías. Finalmente, los nuevos estilos de vida llevan a diseñar hogares más pequeños y funcionales, reconvertir elementos urbanos en barreras contra ataques, terroristas y vandalismo. Pero también vemos cómo las empresas recogen el guante de la opinión pública para declarar que también son responsables ante los ciudadanos, los trabajadores y el entorno, comprometiéndose, junto con proveedores y distribuidores a defender los objetivos comunes. Obviamente, todas estas tendencias están interconectadas en el sentido de que unas son facilitadoras o potenciadoras de las otras. En todos los ejemplos vistos, las tendencias se combinan entre ellas, dando lugar a una nueva transformación que estamos justo ahora iniciando.